Continúan los decomisos de sacos de arroz y azúcar por presentar peso inexacto. Los operativos para salvaguardar los derechos del consumidor continúan desarrollándose de forma inopinada. Es así que la Municipalidad Provincial de Banca y el Ministerio Público decomisaron sacos de arroz, azúcar, harina, entre otros productos que tenían peso inexacto, así como también por no presentar registro sanitario y por estar con fechas de vencimiento caducadas. Como si fuera 50 kilos, no está a 50 kilos. El usuario por ejemplo tiene 42 hasta 43 máximo. 5, 5, 5, 40 gramos. Ya ponle parte, también igualito. 4, 90 gramos. 5, mire este de aquí mira 5. Exacto. Son 5 gramos menos. ¿Cuál? Ya está bien, ese se pesa todavía, por el error, 50 gramos. En el mercado, las paperas, cuando yo voy a comprar, 10 kilos nomás se van a robar. 50 gramos es mucho. Es de 48. ¿Listo? Si se queda. 42 kilos. Eh, eh, eh. 42. Llamale al pata, llámalale al amigo. Llamale al amigo. Señor, mira. 6 kilos casi tanto. ¿Usted la veña? 43, 5 kilos. 42, 5 kilómetros. 42, 95. Ah, sí, no sé. 42, 1. 95. Pero eso lo grande como saco pentero, mami. ¿Acaso tú le hiciste? Exacto. Hay una mucha diferencia. Tiene que ser indelente. Indelente. Estas intervenciones se efectuaron en las tiendas de abarrotes ubicadas en la avenida Venezuela, sector de las Américas, lugar de gran afluencia de consumidores. Por ende, se hacían necesarios operativos de este tipo, que acabó con el decomiso de productos. En los siguientes días, las intervenciones continuarán a lo largo de toda la ciudad. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Abancay exhorta a los propietarios de las tiendas de abarrotes a fin de que expelan productos de calidad que ofrezcan registro sanitario, fecha de vencimiento y peso exacto, condiciones que también deben ser revisadas por los consumidores. La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, así como el Cuerpo de Serenazgo, vienen trabajando coordinadamente en operativos de diferentes rubros, los cuales muchos son incomprendidos por los propietarios, pero se reitera que es en salvaguarda de los derechos del consumidor.